A continuación, experiencias que inspiran. ¡Voces doradinas! Hola amigos televidentes, soy la alumna de 3º B de la institución educativa 0035 Buenavista. En esta mañana estoy acá presente para explicarles sobre la producción de plantas en vivero. Gracias por ver el video. Como estudiante de 3º B vamos a embellecer nuestro jardín de nuestra institución educativa 0035 con nuestras plantas ornamentales. ¡Gracias! Mi nombre es Abel Martínez, soy el profesor encargado en el área de EPT en esta oportunidad para exponer todo el trabajo que se viene desarrollando en esta institución educativa 0035 Buenavista. Venimos trabajando el tema de proyectos productivos como producción de plantas ornamentales y plantas forestales, plantas medicinales, todo esto en vivero en una primera fase. En una segunda fase ya la vamos a instalar en el campo definitivo como estamos apreciando en esta oportunidad mejorar el ornato de la institución educativa. Así como también con los estudiantes del primer y segundo grado venimos trabajando el tema de lo que son producción de cultivos hortalizas. Para esto también tenemos nuestra pequeña parcela donde los estudiantes vienen realizando la práctica desde la preparación del suelo hasta la cosecha final. Esto beneficia a los propios estudiantes así como también a la comunidad estudiantil y también la comunidad en general del ámbito de Buenavista. Nuestros estudiantes desde el primer al quinto grado vienen pues ellos realizando la práctica de tal manera con el apoyo de mi persona como docente lo vamos preparando para el futuro. Es decir, inculcando en aspectos técnicos de tal manera que les permitan a ellos en el futuro desarrollarse muy independientemente. Desde la preparación del suelo todo el proceso de siembra, crecimiento y todo el manejo que requiera una planta puede ser forestal, ornamental, medicinal y también los cultivos hortículos como le había mencionado. Entonces los estudiantes ellos desde casa ya vienen preparados con la indumentaria, los materiales y las semillas también que dentro de la institución las vamos adquiriendo para luego ser trabajadas en el campo. De tal manera que los estudiantes también ellos vienen trayendo algunas inquietudes desde el ámbito también agrícola que ellos participan como es una comunidad netamente agraria, vienen con algunas dudas el suceso que pasa también en sus cultivos. Entonces desde acá despejamos algunas inquietudes para que ellos enriquezcan mejor su conocimiento y puedan desempeñarse también a partir de su familia y la comunidad estudiantil también. Primero hemos buscado un lugar seguro y adecuado, luego hemos cultivado para que esté limpio y luego hemos trazado el área para poder sembrar utilizando unas herramientas que son la guincha, el machete, las estacas y la paja rafia. Luego de trazar el área hemos picado la tierra que esté suave para poder sembrar. Utilizando machete, palana y luego hemos sembrado y también hemos agregado el abono orgánico que es como el excremento de cuy para que las plantas puedan crecer. A lo que han estado creciendo hemos regado, hemos regado agua, hemos deshiervado para que crezcan sanas y limpias. Después hemos, a lo que han estado hechas ya hemos comercializado que es la venta. Los criterios para instalar un bioguerto son limpio, un lugar seguro, seguro para los ingresos de los animales, un lugar ventilado, un lugar que esté adecuado para un lugar donde esté cerca una fuente de agua. Y las labores culturales son, primero tenemos que, este, trazado del área, desde luego hemos picado y hemos sembrado riegos, deshiervos, control fitosanitario, la cosecha y la comercialización. Todo eso con el asesoramiento del profesor. ¡Gracias! Desde la institución educativa 0035 Buenavista, todos vemos Voces Doladina.